Aquí estamos de vuelta en la tertulia de Canal 10 Televisión en este jueves 6 de mayo de 2021. Me cuesta pensar en qué mes vivo. Al final la vida a veces se me vuelve rutinaria y uno, bueno, después de un año se queda ahí como es todo siempre lo mismo. Pero bueno, esto parece que esperemos que pueda acabar. Aquí estamos en la tertulia, como les digo, debatiendo sobre muchos asuntos. Nos habíamos ido con los datos del paro en Canarias, 27.000 personas que forman parte de la lista de desempleados en el archipiélago durante el último mes de abril, con un total de 286.000 y no me acuerdo el pico, es el que tenemos en el archipiélago. Estaba en el uso de la palabra Saida González, a la que le voy a pedir que me dé valoración rapidita sobre esto, porque nos quedan dos asuntos más que abordar, dos asuntos que, bueno, yo creo que traen cola. Saida, 27.000 parados en abril. Sí, no, por ser, por ser, por resumir, vamos. En una situación con la que estamos viviendo, está claro que las políticas que se tienen que llevar a cabo por parte de las instituciones tienen que ir dirigidas exclusivamente, uno, al mantenimiento del empleo, dos, a generar oportunidades de empleo para aquellas personas que se han quedado en paro, tres, dar ayudas a aquellas personas que ya no tienen absolutamente nada. Bien, la realidad es que, bueno, pues las actividades o las políticas que ha seguido este gobierno, bueno, con esas diferencias de fases de no apostar por el mantenimiento lo máximo dentro de las reglas sanitarias que pudieran estar los establecimientos abiertos, de tal manera que, bueno, más gente no ingrosara las listas del paro, pues eso no se ha cumplido. Por la parte de políticas a desarrollar por las administraciones públicas, tanto a nivel regional como a nivel insular, pues evidentemente tampoco se han producido. Es decir, la administración insular se tenía que haber centrado en buscar sistemas de cohesión, ahora que llevamos ya un año buscando políticas que de alguna manera fueran cohesionando los sectores que tenemos. Es decir, el sector de agrícola que está, bueno, pasándola absolutamente mal, tirando comidas sin dar una solución de continuidad a esos productos para que, bueno, hacer políticas que ayuden. De hecho, la propuesta que presenté para que ese producto del campo fuera adquirido por medio de un contrato por superficies comerciales para que las personas que lo necesitaran, es decir, aquellas mismas a las que se les repartieron dos cajas de alimentos del campo a lo largo del año pasado, pues en lugar de ir a recoger esas dos cajas, pues tener una tarjeta para poder utilizar con la compra de productos locales. Se desestima. Claro, todo ese excedente es el de la industria turística que está parada, ¿no? Que está parada, evidentemente, las matas dan lo que dan, los cultivos dan lo que dan y cuando no tienen salida, pues ya no tienen salida de ningún tipo, sino que acaban desechados en un barranco. Eso que se sabía que iba a pasar desde el principio, desde el cierre de los hoteles, hombre, con un poquito de ganas y adelantándote a los problemas. El problema es que en esta comunidad autónoma, en esta isla, cuando pasa el problema es cuando se reactiva el tema de, sobre todo, dar las notas de prensa donde dice que van a poner solución al problema. Pero como es una nota de prensa y para poderle dar solución al problema tienes que tener un trabajito detrás, pues como no lo tienes de antes porque no lo viste venir, cuando llega el problema das la nota de prensa y cuando realmente, si llegas a hacer algo después de la nota de prensa, que en el caso de los Ignacio, que habían dicho el cabildo de Tenerife que iba a dar ayuda, de eso ya nunca más se supo, pues o nunca más se sabe o llegan tan tarde que ya no dan solución al problema que se había generado. Entonces, bueno, pues tenemos una problemática a la hora de gestionar los problemas, pero lo peor de esa problemática es que como no se dan cuenta que lo están haciendo así, porque lo están haciendo perfectamente bien según ellos, pues no se modifican las cosas para dar solución a quienes lo necesitan realmente. Bueno, paso del tema 4. Se los doy yo aquí porque, claro, habrá que dejarlo respirar. Les cuento lo que es el tema 4. A ver, el alcalde del tanque ya no es miembro del Partido Socialista, José Gregorio, estoy en lo cierto, ¿verdad? Ha sido expulsado el alcalde del tanque del PSOE. No, él se dio de baja. Se dio de baja, vale. O sea que ya no es miembro del Partido Socialista, supongo que para no hacerle daño a su partido, etcétera. Bueno, ha tenido que pasar de nuevo por el banquillo por un asunto de supuestas contrataciones a dedo. En fin, dejemos respirar esto y se los contaremos más adelante. Es el segundo procedimiento que conocemos del alcalde del tanque. Ahora está investigado lo nuevo, pero que ya tiene una condena de 12 años por inhabilitación. Y ahora se le piden 14. Estando en el PSOE y condenado. Y que se mantenga. No, él no está en el PSOE. Ahora no. Ahora no. Que se ha ido del PSOE. Ahora no. Sí se mantiene como alcalde. Se mantiene como alcalde, pero cuando lo condenaron, o sea, cuando lo hizo, cuando lo condenaron, porque aquí estamos hablando ahora de otra imputación. Sí, este es otro caso. O sea, él ya está condenado 12 años. Por la residencia de mayores, del tanque, etcétera. Efectivamente. Ahí estaba en el PSOE, o sea, lo hizo estando en el PSOE y se mantuvo en el PSOE. Ahora lo están investigando por otra cosa. Menos mal que no vamos a debatir el tema. Por otra cosa diferente. Si no al final no obliga a intervenir, Verónica. No, no, no. A ver, no es serio que yo respete la intervención de Saeda. Lo que faltaba es que tú me decís o no, y yo tengo que hablar con lo que no te va a matar. No, lo que estoy diciendo es que si me obligas a mí a intervenir. Eso puede pesar. Si tú intervienes me obligas a intervenir. Vamos a cambiar el tema. Si tú intervienes me obligas a intervenir. El que viene ahora no sabe usted. Interviene si tú quieres. Me parece muy bien. Él ha dado un dato y yo le estoy explicando esos datos. Punto y pelota. Lo que faltaba es que ya me dijera. Ya que no quería yo abordarlo, ya está el asunto. Digo que hay que dejar respirar porque vamos a ver qué pasa. Parece que las realidades molestan y después te fluyen las cosas porque parezca que es otra cosa. Madre mía, hoy estás súper guerrera. Hombre, es que no me gustan, las mentiras no me gustan. ¿Qué te pasa? Estás quemada con los plenos del cabildo. Ese se nos quedó ahí, el debate del estado de la insularidad. El debate es que hablaron de coalición, efectivamente, porque a ellos les preocupa más coalición. Es que yo soy bobo. Les preocupa más coalición canaria que los debates. No, lo mismo que con María Franquer, que decía que los periódicos no decían que María Franquer no tenía título. A ver, estás corrigiendo lo que dijiste, pero bueno. A ver, por cierto, nosotros sí que hemos hecho trabajo de hemeroteca. No lo estamos viendo aquí en el plató, pero sí ustedes en sus pantallas vean la captura del Canaria 7, que efectivamente recogía este asunto de María Franquer. Franquer es el único resultado que hemos encontrado en nuestras búsquedas en internet y en hemerotecas. El resto ha desaparecido. También se ha cambiado el perfil en la web del cabildo, en el que María Franquer nos cuentan que es consultora en materia de igualdad y ya no aparece nada en referencia a su expediente académico. Bueno, muchas gracias. Le doy las gracias a Canal 10 de que tenga la oportunidad de demostrar, porque parece que cuando uno habla, que cambian lo que uno dice además y ponen a una como mentirosa, cuando yo traigo información aquí contrastada y con veracidad, ¿me entiendes? Le doy muchas gracias al programa de poder demostrar las cosas que otras personas intentan echar. Nosotros es que somos ratones de hemeroteca. Yo quiero precisar, porque además esta vez ya no es por alucinaciones, sino es por alusiones. Yo no dije que no hubiera noticias sobre la situación de María. Yo dije que María no había presentado ningún currículum, porque eso sería falsedad documental. Te lo dije. Otra cosa es que tú quisieras entender otra cosa, pero te dije en varias ocasiones. María Franquette no ha presentado ningún currículum en esas características, porque eso sería falsedad documental. Y la estás acusando de cometer un delito. Que un periódico diga que María Franquette no tiene un título, que no sé cuál, pues claro. Que he puesto ella un título. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Incluso en documentación del propio Partido Socialista. ¿Cómo documentación del Partido Socialista? La ponencia, busca ponencia de uno de los congresos del Partido Socialista, donde ella pone trabajadora social. Donde ella se la presenta como trabajadora social. Yo repito, ella no ha presentado ningún currículum, Saida. O sea, en serio. Sabes perfectamente que eso sería falsedad documental. Y eso fue lo que dije yo en la tertulia. Yo no sé si en algún currículum te haya mandado. Yo no dije eso. Pues si no lo sabes, no abuses a una persona o algo así. No, pero es lo que... Si no se sabe, no abuses a una persona o algo así. Es lo que dije yo. Que presentando documental... No, no, que es el currículum. Que él cambia las palabras. A ver, presentando las palabras. O diciéndolo de boquilla, cuando no tiene razón, ha generado la creencia, tanto en el propio Partido Socialista, porque son documentos, y eso sí está en internet, ha generado la creencia de que ella tiene un título de trabajo social. Lo que llevó al colegio. Esaida, eso es muy distinto a decir que ella ha presentado un currículum. Pero eso lo que ya presentó, es un currículum. A que el colegio de trabajadores sociales en su momento la desdijera y le dijera que iban a intervenir en acciones contra ellas y no se les decía que no tenía efectivamente el título de trabajo social. Eso también lo hemos vivido, que yo no sé si habrá presentado papeles o no habrá presentado papeles con José Ángel Martín, que iba, desde cuando estaba de teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pues todo el mundo, todo el mundo, yo no sé si había documento o no, pero todo el mundo tenía la creencia de que era licenciado en derecho y él se comportaba como tal. Y la realidad es que no tiene acabada la carrera de derecho, pero ni la acabarás. Por eso no puede ser consejero delegado. Y por eso mismo, por eso no puede ser consejero delegado en el Cintro, porque tiene el título de bachiller. Es un gerente encubierto, porque lo que han hecho es darle poderes para que haga funciones de gerente. A ver, pero sin casualidad, y Blanca tampoco es licenciada, y decía que era licenciada. O sea, yo no quiero entrar en el ITUMA, Verónica, estoy tratándose respetuoso, y no quiero entrar en el ITUMA, porque también puedo nombrar a gente de Coalición Canaria que tiene la misma sombra de la duda. Bueno, yo agradezco de verdad eso, porque yo lo que dije es que ella en su currículum decía eso, no que presentaba currículum, lo que pasa. A ver, es que la información, yo les leo el titular que ustedes están viendo en pantalla, el titular en la provincia, perdón, que dije Canarias 7, es la provincia, el titular es La Socialista, Marían Franquete incluye en su biografía un título que no posee. ¿Qué es lo que pasa? Que yo entiendo que el redactor utilizó luego un sinónimo de biografía, y ¿qué sinónimo utilizó? Pues currículum. Eso es lo que dije yo. Es como el títico malido que dice que estudió no sé cuánto, o Blanca que dice que pasó por la facultad de psicología. Menos mal que el títico mal no... Porque al final me obligas a decirlo, no quería entrar en ese debate contigo. Al final es que te obligo a decirlo. No quería entrar en ese debate contigo. No quería entrar en ese debate contigo, porque no me gusta citar a las personas cuando no están. A partir de ahora yo los cáscaras de plátano los voy a traer para poder presentar pruebas. Para incendiar el programa, ¿no? Sí, para presentar pruebas de lo que José Gregorio dice que dije donde dijo, donde no digo, porque claro, cuando le interesa es que no lo digo y ahora como es lo que es, dice que era otra cosa, ¿no? Entonces, o pudo ser una cosa. Todo lo que habla lo voy a escribir, ¿sabes? Lo voy a escribir para que se vea que lo que estoy diciendo es eso. Por cierto, nosotros estamos en YouTube, nuestros programas se cuelgan en YouTube, y de todas maneras ahí hay un montón de servicios de seguimiento de medios que seguramente te podrán... Pues también, voy a escogerlo y voy a hacer cortes. Todo eso. A ver, bueno, dejemos esto atrás porque claro, me está dando pena José Gregorio hoy porque va a tener que defender muchas cosas, pero claro, esto es lo que... Lo que tiene el gobierno también. Se nos queda... Ahora sí que les pido, yo sé que este tema tiene mucha cola y tiene muchas derivadas y tiene muchas tal, pero les voy a pedir que seamos breves para poder dar las frutas tropicales, que por cierto, no sé cuál es la tuya. Ni la tuya. En fin, bueno, vamos. A ver, Sandra Rodríguez y Santiago Pérez, he titulado yo este tema. Tema 5. Evitemos la rima. Contrato de asesoramiento jurídico externo en el Ayuntamiento de Pájara. Se crea un concurso. A ese concurso se presenta Sandra Rodríguez en una unión temporal de empresas con otro despacho. Finalmente, parece que gana ese concurso público para llevar el asesoramiento jurídico externo del Ayuntamiento de Pájara. Bueno, aquí hay mucha polémica porque hay mucha gente que cree y muchos actores políticos que creen que, bueno, esto no es una puerta giratoria. Sería algún tipo de tráfico de influencias. No sé cómo explicarlo supuestamente, claro, para no meterme yo en ningún lío. Quiero decir, hay recursos sobre esto del despacho de abogados Montero y, bueno, parece que de momento esto se ha paralizado. Claro, es relevante un dato de la vida personal de Sandra Rodríguez, que es representante en el Partido Socialista del Comité de Éticas y Garantías. ¿Eso es así? Sí, sí, ¿verdad? Además, es representante legal en su cuestión profesional del senador Santiago Pérez. Y, cuestión personal, que no sabemos si esto tiene aquí importancia o no, es la pareja de Juan Fernando López Aguilar. Claro, yo creo que esto hay que decirlo para que se entienda el contexto y, bueno, no sé qué podemos decir sobre esto, José Gregorio. Te voy a dar turno ahora y cuando ellas dos hablen te lo voy a dar también a ti para que lo hicieras. Voy a decir lo mismo que dije hace una semana, creo, precisamente con algunas circunstancias que se estaban anunciando con respecto al currículum de Pumares, ¿no? El candidato de Coalición Canaria para estar en el Consejo de la Radio Televisión Canaria, que al parecer ha mentido sobre su currículum. Según el diario de avisos. Según el diario de avisos. Y la Universidad de La Laguna dice que abre procedimientos sobre esto. Que, claro, que esto lo que tiene detrás es la pedazo de guerra que hay por el control empresarial de los servicios informativos de la Televisión Canaria, que, esto es opinión de Canal 10, deben de ser públicos y sin anunciantes. Pues me mantengo en la misma línea. Es decir, ahora mismo ha salido una noticia. Hay alguien que considera que su propuesta dentro de esa licitación... Nos decían que había quedado la tercera. Sí, sí. Bueno, de todos modos, en la ley de contratos no es que quede el tercero. Lo que se hace es que se ordenan las ofertas. Hay una primera, una segunda, una tercera oferta. Pero no voy a entrar ahora porque entiendo que no se trata de una cuestión técnica, sino de ir a la propuesta de reflexión política sobre lo sucedido. Yo voy a pedir que se espere a que haya una resolución de la situación. En este caso, entiendo que lo que hace que esto sea noticiable es las circunstancias de Sander Rodríguez. Pero las circunstancias de Sander Rodríguez son las circunstancias de muchos abogados que defienden a otros políticos en muchos procesos y en muchos casos y tienen toda la legitimidad del mundo de presentarse a cualquier licitación. A cualquier licitación. Y yo creo que haber defendido a Santiago Pérez no la excluye en absoluto de la posibilidad de licitar en un contrato público con su empresa y presentar su oferta y ser seleccionada o no. ¿Qué gobierno empajara? Ya, pero es que, a ver, si entramos en el tema de la... Es que yo creo que va por ahí en los tiros, ¿no? Claro, a ver, al final, si queremos empezar a sentar la sombra de la duda sobre todas las personas, lo hacemos. Pero dije, yo pedí respeto para Pomares, pido respeto para Sandra. Venga, dale, para Sandra. Sí, te voy a dejar hablar otra vez sobre este asunto. Bueno, en cualquier caso, y luego lo que sí que no me parece... Le dieron taurina hoy. Yo creo que un debate también de vez en cuando... Sí, claro, exacto. Lo que pasa es que los voy a poner enfrente la próxima semana porque si no vuelvo loco al revisador. Sí, sí, tú ponelo enfrente. No, y si no, triples pantallas. Bueno, en cualquier caso, yo defiendo la mayor, que es el derecho a que el procedimiento se ha hecho correspondientemente. Entiendo que en Pájara, más allá de quien gobierne, hay técnicos, hay un secretario, hay un interventor, hay técnicos cualificados, hay profesionales que habrán hecho un seguimiento de esta licitación. Y me parece muy aventurado sembrar la sombra de la duda sobre esos profesionales, simplemente porque hay intereses políticos en hacer o en sembrar esa duda. Bien, venga, vamos con Zayda. Sí, tenemos que ir acabando ya. Es que Zayda hoy está enfrente de la puerta donde me hacen las señales y entonces ella está hoy de regidora. Estoy tan nerviosa, estoy tan nerviosa. Estoy tan nerviosa, estoy tan impresionada. Creo que vamos a acabar ya. A ver, con lo de Pájara. Vamos a ver, está claro que sí ha habido un proceso y uno de los bufetes que se ha presentado en la licitación son los primeros que consideran que hay algo que viene equivocado, pues es lógico y están en justo derecho de recurrir y ir hasta las últimas consecuencias porque estamos hablando de dinero, de dinero público. Y bueno, me parece muy bien que lo haga. 600 y pico mil euros creo que era el contrato. Qué tontería de dinero público. Eso es un montón de dinero. 631 mil o algo así había leído. Eso es muchísimo. Pero no me hagan caso que no he confirmado el dato. Sé que lo leí, pero... Si es eso, eso es muchísimo dinero. Y ese muchísimo dinero, pues lógicamente, está claro que si se otorga sin las garantías y de que quede todo absolutamente transparente, está claro que los licitantes están en todo su derecho a recurrir. No me voy a meter en lo de Pomares porque lógicamente la universidad está abriendo su expediente y ellos determinarán si la documentación aportada es real o no y se accedió a un puesto de profesor sin tenerla... O sea, falseando su información académica. Eso sería tremendo en alguien que se supone que enseña a buscar, a encontrar y a contar la verdad. La verdad, la verdad. Es muy relativa la verdad, pero... La verdad, ojalá. Yo siempre me río que hay algunos que si cuando hablan de la verdad tuvieran electrodos, más de uno acabaría a lo mejor en la unidad de quemados. Sí, totalmente de acuerdo. Esas personas, cuando te encuentras personas en esta vida que hablan con la boca llena, gritando y hablando de la honradez, la honestidad, de una manera absolutamente exacerbada, exacerbada, muy raramente la vida coincide con la realidad. Hay teorías psicológicas que dicen... Bueno, y el refranero español, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bueno, lo que sea, pero está claro que en determinadas profesiones tendríamos que tener unos electrodos que cuando nos hicieran las preguntas y se vería quién acaba en la UCI o quién no. Se te pongan los pelos así, ¿no? Se te pongan los pelos así. Vamos a hacer el poli-10. Por lo menos lo que tú dices, por lo menos tengas la certeza de que te lo crees, por lo menos, ¿no? Exacto, a ver, que uno nunca puede ser objetivo y eso es lo primero del periodismo también. Claro, pero por lo menos por una... Eres subjetivamente objetivo. Exacto. Que ese tela con el otro tipo de fifaí, ¿no? Pero cuando tú te lo crees y personalmente te lo estás creyendo a pies juntillas, pues evidentemente no te daría un electroshock. Bueno, el resumen que tenemos que irnos a los aguacates. No, me falta... Perdón. No, falta veros. Yo les voy a decir una cosa. Hoy he tenido que parar y ponerme en medio porque es que no me han dejado... O sea... Pues Eduardo no me va a tener frutas. Eduardo no puede ser. Es que Vero está hoy que interrumpió hasta Zayda, ¿eh? Sí, no me voy. Tú ves por qué ya no te las doy porque no llegamos. Pero él te dice, interrumpes hasta Zayda. Hasta él se ha sorprendido de que te interrumpieran. No, hoy Verónica está... No, es que tengo... Verónica hoy está on fire. La verdad que ven así la semana que viene. A ver, he tenido que interrumpir porque es que ustedes alargan lo más grande. Me siento estadounidense. No, sobre todo a él le dan dos turnos a nosotros. No dan un turno. Ya no sé de qué estábamos hablando. Ah, sí, de pájara, ¿no? Pájara, se te da la pájara. Me dio una pájara, muchachos. En mi defensa me toca defender a tres o cuatro partidos. O sea, tienen que tener... Si entrate en el tuyo, que ya con el tuyo tienes. Si ya con el tuyo tienes. Bueno, vamos a ver. Claro, se me han ido. Ya estamos de pájara. Pájara, pájara. Pájara, Sandra Rodríguez. Gracias, gracias. 631.000 euros, concurso público para el asesoramiento externo del ayuntamiento de Pájara. Yo te agradezco esa presunción de no poner duda o oscuridad a profesionales y esa presunción de inocencia que yo tanto creo. Te lo agradezco que lo hagas tú, pero tu partido no lo hace. No lo hace. Porque ahí están las varas de medir que dice mi compañera. Ejemplo, no tengo que ir más atrás, sino en el propio debate de la isla, donde ponían de corruptos a Coalición Canaria, corruptos a Fernando Clavijo, salió la sentencia por un tribunal supremo diciendo que era inocente, nadie pidió perdón. O sea, ustedes sí pueden sembrar la duda, tú no, te lo agradezco, tú no, porque la verdad que me has demostrado que creen en la presunción de inocencia. Pero no es el estilo del Partido Socialista, por lo menos hacia con nuestro partido. Por lo menos hacia con nuestro partido que ustedes ahora mismo están muchos cargos públicos imputados y otros condenados. Y nosotros no salimos a embarrar ni a poner sombra ni duda en relación con todas estas cosas. Pero tu partido sí lo hace en relación con Coalición Canaria y es un caballo de batalla que lo utilizan para hacer política y para hacer daño político, como tú bien dices. Hablando de pájaras, hay que esperar lo que se investigue, que recurra quien tenga que recurrir efectivamente. Si ellos creen que no es así, es también una actividad que se repite, porque en el Ayuntamiento también de Santa Cruz el director de organización creo que también había quedado tercero y entró como primero. También se contrató una asesoría externa jurídica que también era gente cercana al PSOE. Cuando están los servicios jurídicos, que existen funcionarios que trabajan, bueno, es una práctica habitual que yo he visto. Pero que si está dentro de la legalidad, pues ahí es una cuestión de legalidad o de ética. Bien, José Gregorio, cerramos con esto. ¿Quieres decir algo más? No, no voy a entrar en el debate porque si no provocaría una conversación más grande. Si nos vamos 20 minutos, me asesinan en cada día. Entiendo que cualquier profesional puede concurrir a cualquier licitación pública y los responsables de la garantía… A ver, es que tenga deudas con la seguridad social o con hacienda. Exacto. Y los responsables y garantes de esos procedimientos son funcionarios a los que yo, a priori, les otorgo todo mi respeto. Y cuando haya alguna resolución en un sentido o en otro, es cuando yo creo que es opinable o no el resultado. Bueno, de hecho el marco legal y jurídico funciona, el establecimiento jurídico funciona, porque de hecho se ha reclamado y se ha paralizado todo, ¿no? Entonces, bueno, las garantías están, ¿no? Ese es nuestro sistema. Muy bien, gracias. Me están encantando. Yo les daría un programa a ustedes dos solo. Me están diciendo que yo me tengo que poner también como una loca para que me queden aburrida. No, Zayda, porque a ti estaría aburrida. A ti estaría uno solo. Yo me voy a poner también como una loca. Escucha. ¿A que vaya más loco? No, no, porque… Tampoco es eso. No, no empiece, no piense que yo también se jugara loco. Yo también será, trae eso, ¿eh? Tú la tienes que ver los primeros programas, perdón. No, no, a ver. Hoy he sido… Es que Zayda… Ella se ha ido relajando. No me ha dejado… Intento poner paz. No me ha dejado decir que yo a ella le daría un programa a ella sola. Yo pido disculpas por si he sido muy vemente en algún momento del programa, pero… No, no, oigan, no se disculpen. Pero loco tampoco. Estamos haciendo televisión. Hombre, un poquito pirado hay que estar en la vida, porque si no, ¿verdad? Hay que tener un puntito. Una dosis. Si no, exacto. Una dosis de Pfizer. Y se escuchaban, estaban los dos monologueando individualizadamente sin ningún tipo… ¿Qué te dice DJ Yermes? DJ Yermes dice que… Eso que hay debate y es bueno. Ya, porque si no… Pero hay que escuchar a DJ Yermes que nos dice que no vamos a tener frutas tropicales. ¿Qué es esto y eso? ¿Qué es esto y eso? Así. Que se acabó. En el cuello. No tenemos frutas tropicales. Venga, dámela rápido. Aguacate. Aguacate a toda la comunidad de Madrid que ha decidido ir en contracorriente a todos los ataques del Estado. Aguacate para los ayusers. Y que efectivamente han decidido que hay otra forma de ser política a nivel nacional, donde se protege la economía y también la salud pública. Y mi cáscara de plátano esta vez va para Enrique Arriaga, que la gestión de estos dos años el grupo de gobierno le ha dado para comprarse un ordenador de 2.000 euros y irse de viaje a Rusia, con la que está cayendo. Con lo cual, en el último año… Yo creo que es la primera cáscara que se lleva Arriaga en este programa. Yo creo que no, pero vamos, que el campeón está poniéndose en las primeras líneas de… Top one. Estás haciendo un top one, ¿eh? Sí. Le está viniendo muy bien la actividad pública. Gracias, Aida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y venirte hasta el sur, hasta la semana que viene. El viaje a Rusia se lo habrá pagado el cabildo, no se lo habrá pagado él. Dinerito público, que vale que es para apoyar a un equipo de baloncesto, pero con la que está cayendo económicamente… Uy, 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 es que me está mandando trabajo y ahora tengo yo que investigar eso, me cachin de amar a la palabra. José Gregorio, danos tus frutas tropicas. Podría entrar al debate, pero me voy a… No, 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 que si no me quedo sin tiempo de hacer mis promos y mis cosas. Entonces, pues, a ver, el aguacate se lo voy a dar a las madres de las niñas desaparecidas, para que aparezcan lo antes posible, porque no me quiero ni siquiera imaginar el dolor por el que puede estar atravesando, vaya para ella ese aguacate y sobre todo será un aguacate enorme y si se lo tengo que dar en todos los programas que venga porque han aparecido, que sea así lo antes posible. Y la cáscara de plátano para Carlos Alonso, porque sigue sin dar ningún tipo de explicación sobre cuál es su versión sobre la noticia que salió en relación al NAP y sigo sin tener en absoluto ningún tipo de feedback por parte de él sobre cuál es su explicación de los hechos para yo poder tener una contraexplicación. Muy bien. Bueno, frutas tropicales del representante del Partido Socialista. Oye, ¿cómo estás, Vero? Poniendo oscuridad profesional. Entonces, ¿tú qué? ¿Le vas a devolver la cáscara de plátano? No, yo no. No, porque es que se ve claramente al final. Me está encantando tu personalidad hoy, ¿eh? Sí. En fin. Mira, el aguacate va en relación con el compañero. Se lo quiero dar al cuerpo de seguridad, al Estado, para que encuentren a las niñas. Todo el apoyo para ellos, toda la fuerza y mucha luz para que esto tenga un final y que el final sea bueno. Estoy en eso con el consejero de Gorio, también con la madre y con los cuerpos de seguridad darle todo mi ánimo para que las encuentren. Y la cáscara se lo quiero dar a los partidos que no han ganado en la Comunidad de Madrid porque no han sido capaces de felicitar a Ayuso. Yo creo que hay que tener un... Contra, hay que saber jugar, ¿no? En esto de tener una deportividad en la vida. Yo creo que Gabilondo sí lo hizo. Ciudadanos no lo tengo... Val no creo que no. Bueno, yo dije los que perdieron que no le han... Entonces, escribimos a Gabilondo. Venga, estupendo. Pues los que no lo hayan hecho, gracias, los que no lo hayan hecho, porque yo creo que es importante tener dentro de... que tengamos nuestros debates o que nos pongamos así. Nosotros de puertas afuera tiene que haber una cordialidad y tiene que haber un respeto y yo le tengo cariño. Tiene que haber un marco democrático, ¿no? De hecho, yo le dije, ¿verdad? Que a Lázaro al final le cogíamos un cariño. ¿Qué te quiero decir? Que tenemos mucho debate, pero contra, al final somos personas y tenemos que tener un cierto respeto, una cordialidad. Creo que yo al principio de programa felicité sin ambajes a la doctora. Sí, por eso yo, al igual que te doy caña, también te felicito y te doy las gracias cuando creo que se deben hacer así las cosas, porque tenemos que dar un ejemplo político de, sobre todo ahora, más que nunca, de cordialidad y de llegar a puntos de consenso. Pero, contra, esa cáscara para aquellos que no, que tienen que reconocer que, contra, que es lo que hay. Que no tienen una actitud deportiva democrática. Que hay que tenerla, que la vida cambia, que da muchas vueltas. Sí, sí. Si hoy estás arriba y mañana abajo y pasado atrás y el siguiente delante. Y hay que ser bueno con las personas, con trincantes políticos, con quien sea, hay que ser bueno. Hay que ser bueno con la peña. Pues sí, al techo. Madre mía, pa' el techo, despiérta Tenerife. Bueno, ahora sí los digo. Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros una semana más. Espero verles. Iba a decir una, iba a decir, madre mía, cómo estoy yo y con qué palabras se me vienen a mí a la mente. Iba a decirles, espero verles los hociquillos la semana que viene. ¿Vale? No me vuelvo para mi sitio. Que aquí siento mucha presión. No te gustó, ¿eh? José Gregorio, que vuelves a mi realidad izquierda. De todos modos, no me he ido de aquí. No, no, no. No, con los televidentes nosotros estamos. Ahora mutaste y te me viniste a la derecha. En fin. Bueno, quiero contarles algo del norte de la isla de Tenerife. Vamos a hablarles rápidamente. Están viendo ustedes imágenes del puerto del muelle y de la playa de San Marcos. Nos cuentan a través de nota de prensa que el Pleno del Ayuntamiento de Icos de los Vinos ha aprobado instar a Costas y al Gobierno de Canarias a la urgente reposición de la arena natural de la playa de San Marcos. El grupo de gobierno de Coalición Canarias Ciudadanos y el Partido Popular han acordado que se lleve a cabo la urgente reposición de la arena natural a la vista de que tras cumplirse un año de la propuesta llevada a pleno, ahora se pretende condicionar con un nuevo estudio del CEPIC. Bueno, nota hecho, apunte hecho y ahora yo les cuento. Uno. Algo está pasando en Sanadur Radio. Despierta Tenerife en Sanadur Radio. De lunes a viernes a partir de las 8 en punto de la mañana, ahí subimos para el techo porque nuestra fórmula es un tema sostunto en paz y noticias, análisis, opinión. Ese es el despertador, es la propuesta matutina que tiene Sanadur Radio para todos ustedes en la TDT, en la FM, en nuestra emisión web y muy pronto en la FM en el norte. De manera legal, que esto también hay que decirlo. Bueno, eso, otra. Tenemos periódicos en este grupo que sale muy pronto, este mismo mes de mayo, sale a la calle, ocio y negocio, ya lo verán ustedes por ahí. Y si quieren mandarse algo rico con todas las medidas de higiene y seguridad con esto de la pandemia, etcétera, aunque decaiga el estado de alarma, vénganse al centro hípico de Ociociana Duque. Aquí tenemos unas cosas buenísimas, con unos precios estupendos. Y además, si eres residente, puedes darle una vueltita en caballo a los chiquillos por 5 euros. Repetimos, vuelta en caballo a los chiquillos, si eres residente, por 5 euros. Bueno, muchas gracias a mi equipo, muchas gracias a la dirección de este programa, muchas gracias a todos ustedes por mantenerse fieles a esa cita que tenemos cada jueves, por todo el apoyo que nos muestran públicamente cada vez que nos encuentran por ahí. Eso nos infla y tenemos que hacer trabajito para bajarnos el ego. Pero nada, que estamos aquí en Canal 10 Televisión, prestos y dispuestos a contarles la vida de Tenerife. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!